Medalla de bronce, medalla de plata, oro olímpico, sí, olímpicamente, Fernando Fernández. Ha sido una semana histórica para el deporte balear que por primera vez tiene a un campeón del mundo absoluto de natación, Hugo González de Oliveira, oro en el mundial de Doha en los 200 metros de espalda para los que ya tiene también mínima olímpica. Repite la gesta de Martín López Zubero, quien posteriormente sería oro olímpico en Barcelona 92. Pero es que además también fue medalla de plata en 100 espalda, como comentábamos, y sexto en la final de los 50 espalda. No fue el único mallorquín destacado y junto a él tuvimos a Sergio de Celis en una histórica final del relevo 4 por 100 estilos también en el mundial de Doha, obteniendo una brillante quinta posición que también les daba el pasaporte para los Juegos de París. Pero es que además de Celis, fue semifinalista en 100 metros libre, logrando el récord de España y una mínima de consideración para los Juegos, y también con el relevo 4 por 100 libre y por estilos, obtuvo esa marca que le da el pasaporte a él y a sus compañeros para los Juegos de París. Pero antes, a finales de junio, pasarán por Mallorca, porque tenemos los trials, el campeonato de España de verano selectivo final para la gran cita de este año, los Juegos Olímpicos de París en las piscinas de Son Hugo. No son las únicas protagonistas, porque el fútbol femenino puede clasificarse por primera vez para los Juegos Olímpicos, y con dos mallorquinas como protagonistas, Katakoy y Mariona Caldentey, que se jugarán el billete ante Países Bajos en la semifinal de la Liga de Naciones. Soy Fernando Fernández, periodista de deportes y de la página web de Última Hora, y esto es Olímpicamente, el podcast de la cuenta atrás hacia los Juegos de París, producido por Ainhoa Sansó. Pero más allá de la actualidad pura y dura, y estas buenas noticias que nos llegan desde Doha, pero también con la esperanza de que el fútbol femenino balear tenga representación en París, lo prometido es deuda, y dijimos que íbamos a repasar, o a desvelar, cuáles son los deportes y los deportistas que más medallas olímpicas le han dado a Baleares a lo largo de estos años de recorrido. Bueno, desde Barcelona 92, que fue cuando se consiguió la primera, aunque la participación, como comentábamos la semana pasada, arrancó en París 1900. Pues nada menos que son 27 medallas, 9 de oro, 11 de plata y 7 de bronce. Pero ¿cuál es el deporte que más medallas ha dado? Creo que es fácil de desvelar. El baloncesto, con 7 medallas, 4 de plata y 3 de bronce, ya que hay un claro protagonista, Rudy Fernández, con 3 de ellas, 2 platas y un bronce, teniendo que añadir también a Sergio Llui, el menorquín, que tiene una plata y un bronce, Alex Alvines con un bronce, y Alba Torrens, la única jugadora de baloncesto femenino balear, con esa plata de los juegos de Río. Tras el baloncesto llega el gran clásico, uno de los grandes clásicos, el ciclismo, con 6 medallas, y aquí sí que destaca la figura, o una figura por encima de todos, que es la de Joan Llaneras. Son 6 medallas, sí, 2 oros, 3 platas y un bronce, pero es que Joan Llaneras, de esas 6, ha ganado 4, 2 oros, ambos en la prueba de puntuación, uno en Sydney 2000 y el otro en Pekín 2008, pero también 2 platas, una en la puntuación en Atenas 2004 y también otra plata, junto a Tony Tauler, en la carrera de la Madison de la Americana en Pekín 2008. El bronce lo logró la primera mujer en colgarse una medalla olímpica en Baleares, Marga Fullana en Mountain Bike, en los Juegos Olímpicos de Sydney, en el año 2000. Tras años, bueno, un poquito a la estela llega el fútbol, con 4 medallas, 2 de oro y 2 platas, los 2 oros de Chichi Soler y Gabriel Vidal en Barcelona 92, y las platas de Refamir y Marco Asensio en los Juegos de Tokio, la última cita olímpica. A su estela, dos deportes que conjugan pasado y presente, presente porque el piragüismo no ha fallado en el podio o en el medallero balear desde los Juegos de 2012. En Londres, cuando Sete Benavides, por reasignación, logró la medalla bronce en Canoa en C1-200. Posteriormente, Marcus Cooper Walsh fue oro en Río en K1-1000 y repitió de nuevo el palista del Náutico de Porto Petro con la plata con el K4-500 para totalizar esas 3 medallas que igualan las 3 de la vela, que fue el gran vivero en los tiempos iniciales del medallero balear, con 3 medallas, 2 de oro y una de bronce, la de bronce de Joan Cardona en la clase fin en Tokio, y los 2 oros, el de Jordi Calafat, la primera medalla olímpica balear en Barcelona 92 en 4-70, y posteriormente, 4 años después, de Pepote Ballester en la clase Tornado en Atlanta 96. ¿Con 2 medallas? Pues está el tenis, pero es que está el tenis y un único deportista, y nada menos que Rafael Nadal con esas 2 medallas de oro, la individual de Pekín y la del dobles en Río. Completan este historial el taekwondo con la plata de Bridget Yahweh en 49 kilos en Londres 2012, y la natación artística por entonces sincronizada con el bronce por equipos de Marga Crespi. Lo decimos, el baloncesto y el ciclismo encabezan esta clasificación, pero ¿quiénes son los deportistas con más medallas? Pues Joan Llaneras con 4, esos 2 oros y esas 2 platas que decíamos, Roddy Fernández con 3, 2 platas y un bronce, Marcus Cooper Walsh, el piragüista con 1 oro y 1 plata, y Rafael Nadal también con esas 2 medallas de oro. ¿Mujeres? Pues tenemos un grupo bastante selecto de 4, Marga Fuyana, Bridget Yahweh, Alba Torrens y Marga Crespi. Hasta aquí este singular recuento en el que hay que añadir un caso singular, el de Maite Palacios, plata, pero en un deporte de exhibición como el fronttenis en Barcelona 92. Todos ellos y muchos más forman parte de esta singular historia que seguiremos repasando a 5 meses ya para que arranquen los Juegos Olímpicos de París. La semana que viene conoceremos la historia, la singular historia, de los 4 de Londres, pero eso será en el próximo capítulo de Olímpicamente. Un podcast de última hora editado por Ainhoa Sanso.